Para convertir horas a minutos primero copiamos el número que en este caso es 1.7 Ahora con multiplicación horas a minutos se utiliza esta primera igualdad donde es equivalente a 60 minutos la hora así que en vez de hora va ese equivalente que es 60 minutos y siempre que se multiplica un decimal por un número que termine en 0 este 0 hace que se traslade el punto como hay un solo 0 esto se traslada una posición siempre para este lado así que sería solo 17 acá el punto, acá el por y acá solo 6 el 0 ya no porque ya hizo que se traslade como después de este punto no hay números acá no sirve el punto, solo se multiplica entonces 17 por 6 que sería 102 así que el resultado sería 102 minutos y listo, ya lo hemos convertido hasta el próximo Gracias.